¿Cuántos están preparados para entregarle su corazón al Señor? Amén. Uy, qué pocos. ¿Cuántos están preparados? Hoy estamos reunidos acá hermanos que cantamos, hermanos que servimos, hermanos que estamos desgastándonos por amor al Señor porque a eso hemos sido llamados. A consumirnos como la vela para que la luz esté presente. Y yo quiero hoy compartir con ustedes un tema que debe ser para nosotros el inicio de todo. Nosotros no podemos hacer algo o no podemos llevar a cabo una tarea si antes el corazón no está preparado. Porque ningún atleta puede correr una gran carrera o una olimpiada si no se ha preparado lo suficiente para esa tarea. ¿Alguna vez usted ha visto peleas de box? ¿Sí? Imagínese usted que le diga, mira, mañana vas a pelear dos rabos con Mike Tyson. ¿Cree usted que le va a aguantar? No, hermano, pero ni con el airecito de un golpe ya caemos muertos porque nosotros no estamos preparados para esa tarea. Usted debe realizar la tarea para la cual está preparado. Si yo quiero hacer algo, debo estar preparado. Cuenta una historia que en una oportunidad un niño fue a la tienda y fue a comprar queso y llevaba un plato. Pero en el camino al niño se le resbala el plato y se quiebra. El niño comienza a llorar y a llorar. Un adulto que va pasando al verlo, le dice, ¿qué te sucede, niño? Y él le dice, es que se me cayó el plato, se quebró y ahora mi papá me va a regañar. Entonces el señor al ver al niño llorando, pues en la tienda le compra un dulce y le dice, toma este dulce. Y el niño comienza a comerse el dulcito y en medio de que se está comiendo el dulce se le olvida su pena y empieza a sentirse mejor, pero de repente el dulce se termina. Y el niño recuerda, ve el plato y comienza a llorar nuevamente. Pasa otro adulto y lo ve y le dice, ¿qué te pasa, niño? Y él le dice, se me ha caído el plato, se ha quebrado. Y él le dice, que lo siento, pero te voy a comprar un dulce. Y le compra otro dulce. El niño comienza a comerse el dulce y se le olvida nuevamente su pena. Pero cuando el dulce se termina, mira el plato y comienza a llorar nuevamente. Pasa otro adulto y sucede exactamente lo mismo. Cuando se termina el niño el dulce, mira el plato, recuerda y comienza a llorar. Llega un hombre y le dice, ¿qué te pasa, niño? Pues mire, se me ha caído el plato, se ha quebrado mi papá, me va a regañar. Y él le dice, yo te voy a ayudar. Entonces el niño lo ve y le dice, cómpreme el dulce. Y el señor le dice, no, vamos con tu padre. Lo lleva con el papá, toca la puerta, sale el padre y le dice, señor, su hijo está sufriendo terriblemente porque se le ha caído el plato. Y él cree que usted lo va a castigar fuertemente. Yo lo traigo acá porque el niño está llorando desconsoladamente. Entonces aquel hombre tomó a su hijo en sus brazos, lo besó, lo acarició y le dijo, yo soy tu padre, de mí no debes temer. El mensaje es claro. Estamos entreteniéndonos con otras cosas que no nos permiten ver lo que realmente tenemos que hacer. Estamos metidos en tantas y tantas actividades, pero lo básico, lo principal, es lo que tenemos que hacer. Y estamos muy distraídos. Y esa distracción viene muchas veces por las realidades de vida. Lo que está sucediendo o lo que sucedió en nuestra vida. Estamos tratando de distraer a la mente de las frustraciones, de las depresiones, de los problemas. Pero tenemos una misión que realizar. Yo tengo una misión que realizar. ¿Usted tiene una misión que realizar? ¿Tiene una misión que realizar? Sí. Dice que estaba solo y yo ya estaba salvo. Tengo una misión que realizar. Yo no vine al mundo únicamente para pasar. Yo tengo una misión que realizar. Todos tenemos una misión que realizar. Me impactó mucho y hasta el día de... Yo vine el martes y hasta el día de hoy no he dejado de pensar en lo que dijo el padre en esta parroquia el día martes. No me... O sea, me impresionó demasiado. La cantidad, el porcentaje de católicos en Chile ha disminuido. A mí me impresionó. ¿Por qué? Porque entonces la misión del laico no se está realizando. Nos hemos contentado con estar acá en nuestro grupito. Hermano, el Evangelio San Mateo es claro. Vaya y anuncie la buena nueva. Es nuestra tarea. Vivir nuestra vida parroquial, nuestra vida comunitaria, pero anunciando la buena nueva. Ahora veamos por qué es que no lo hacemos. ¿Y por qué quiero empezar yo con esto? Porque independientemente que cantes, que prediques, que sirvas, que hagas, tienes que estar preparado. Tu corazón tiene que estar dispuesto y tiene que estar en la sintonía para poder hacer lo que vamos a hacer. Dice la palabra del Señor. A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? A ver, levante la mano a los que trajeron Biblia. Baje la mano. Ahora, levante la mano a los que no trajeron Biblia. Déjenla arriba. Déjenla arriba. Y vamos a hacer una dinámica. ¿Cierto? Y repita conmigo. ¿Por qué no traje mi Biblia? Ya no se preocupe. Yo sé que no trajeron la Biblia porque ustedes ya se la saben de memoria. Si no la sabemos, pues tenemos que tener nuestra Biblia para que podamos leerla y podamos aprender. Yo quisiera en esta tarde compartir con ustedes un tema que me gusta iniciar compartiendo cuando vamos a los retiros para ministerios de alabanza, para cantantes, para predicadores, para servidores. Porque siempre he dicho, no puedes hacer aquello para lo que no estás preparado. Tienes que prepararte. En una oportunidad, un niño en la escuela extendió sus manos. A todo le llamaba la atención que el niño siempre iba con mangalar, aunque era canón. El niño extendió sus manos y la maestra pudo ver tremendas rasgaduras en su piel, cicatrices. La maestra se impresiona, se preocupa, pues piensa, aquí existe un claro abuso infantil. Entonces manda a llamar a los padres, manda a llamar a la policía y ponen al niño en medio y la maestra le dice, no tengas miedo de decir tu historia. Si has sido maltratado, dilo. Y aquí vamos a ver cómo te vamos a ayudar. El niño se queda callado. Pero de repente le dice, descúbrete. Y el niño se descubre su torso, sus brazos y están llenos de arañazos terribles, profundos. Y el hombre le dice a él, niño, denuncia a tus padres. El niño ve al hombre y le dice, yo no puedo denunciar a mis padres, porque quizá estas otras cicatrices son las que usted debiera ver. Y se quitan los pantalones, las piernas están con unas cicatrices aún más profundas que las que tienen los brazos. Y entonces le dice, pero cómo pudo ser posible que te hicieran tanto daño. Y él dice, no, señor. Nosotros vivimos, le dice él, en el área de Florida, donde hay muchos lagartos. Y un guía jugando a la orilla del pantano, un lagarto me tomó por las piernas y me comenzó a jalar. Mi madre en su desesperación se lanzó y trataba de arrancarme de las fauces de aquel lagarto. En el forcejeo clavó sus uñas estando en mis brazos al punto de arrancarme pedazos de carne, pero me arrancó de las fauces de la muerte. Y estas cicatrices, ahora yo las llevo con orgullo, porque estas otras sí pudieron haberme matado. Hermano, las cicatrices de la vida las vamos a llevar siempre. Pero esas cicatrices tienen que ser testimonio de que hemos superado la prueba. hay circunstancias de nuestra vida que tal vez nosotros mentalmente no hemos podido dejar atrás. Hay circunstancias en nuestra existencia que quizás nos han marcado. Y cada vez que nosotros caminamos por la vida, volvemos y retornamos al mismo punto. Una humillación, una violación, un abuso o que te hayan ridiculizado el público, es tremendo. Pero para poder servirle bien al Señor, tienes que renunciar ya a eso. Tenemos que comenzar a caminar. No puedes vivir en el pasado. Hay cristianos que son, le llamamos cíclicos, un ciclo. Un ciclo comienza en un punto de la huelga y regresa nuevamente a su punto. Un hombre, un ser humano, una mujer, una madre, comienza su desarrollo, comienza a vivir y vuelve otra vez a mi mundo. No ha podido superar la situación de su vida. ¿Queremos servir correctamente? Comencemos esa tarea de sanación interior. Me gusta mucho lo que dice el libro de Isaías para los que trajeron su Biblia. Libro del profeta Isaías en el capítulo cuarenta y tres. Isaías cuarenta y tres. Versículo dieciocho en adelante. Dice así la palabra de Dios. Mire, es un mensaje que el Señor dirige a Isaías para que Isaías lo traslade al pueblo. un pueblo que ha vivido en depresión, un pueblo que vive triste, un pueblo que no puede avanzar, que no puede mejorar porque siempre está pensando en los acontecimientos tristes y amargos de su historia. Entonces, el Señor se da cuenta que Él quiere hacer muchas cosas bonitas, muchas cosas grandes en la vida de aquel pueblo, pero ese pueblo insiste en estar anclado en el pasado, en sus problemas, en sus dificultades. Capítulo cuarenta y tres versículo dieciocho del libro de Isaías dice así. Ya. Sí. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, no lo notan, abriré un camino por el desierto, ríos en el arenal. Me glorificarán las fieras salvajes, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el arenal, para apagar la sed de mi pueblo, de mi elegido, el pueblo que yo formé para que proclamara mi alabanza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Me encanta mucho cómo finaliza el versículo veintiuno. El pueblo que yo me formé para que proclamara mi alabanza. A ver, repitámoslo todos juntos. El pueblo que yo formé para que proclamara mi alabanza. Mire, ¿para qué formó ese pueblo? Para que proclamara mi alabanza. Hermano, ¿para qué te llamó el Señor? Para que proclamáramos la alabanza. ¿Y qué significa la alabanza? Alabar a Dios no es más que contar las maravillas de Dios. Eso es alabar a Dios. Lo que nosotros hacemos cantando es proclamar las maravillas del Señor. Cuando usted está cantando, cuando usted está alabando, lo que está haciendo es contando las maravillas del Señor. Y entonces dice la palabra que el Señor se ha formado, que ha elegido a ese pueblo. Dice, yo me formé a este pueblo para que proclamara mi alabanza. O sea, he formado a este pueblo para que cuente mis grandes maravillas, mis grandes hazañas. Cuando los otros pueblos que circundaban a Israel se enteraban lo que Dios había hecho con ese pueblo, tenían temor, le tenían miedo de saber lo que Dios había hecho con ese pueblo. porque Dios se formó a ese pueblo para que contara sus alabanzas. Ahora, hermano, el Señor nos ha llamado para que nosotros contemos sus alabanzas. Pero el problema es que estamos estancados en el pasado. El problema es que hemos puesto un ancla en nuestro problema, en nuestra frustración, en nuestra tristeza, en nuestra soledad. Y hay personas que increíblemente les gusta vivir así. Hay personas que les gusta vivir así. Y cuando usted comienza a hablar con ellos no le están contando las maravillas del Señor. Cuando yo cuento las maravillas del Señor es cuando yo puedo decir mira, estuve enfermo pero el Señor jamás me desamparo. He perdido mi trabajo pero nunca el pan ha dejado de llegar a la mesa. Y las demás personas que estén alrededor van a escuchar. Mira, he tenido problemas con mi esposo pero Dios es tan misericordioso que le ha tocado su corazón. Y los demás van a escuchar. Mira, no he podido conseguir trabajo, Dios sabe que he lucho pero mi confianza en Él es tan grande que el alimento sigue llegando en mi casa. Las personas escuchan porque nosotros hemos sido llamados para contar las maravillas de Dios y las maravillas de Dios las contamos cantando y hablando porque el cantante es un predicador que canta. Está predicando palabra a través de la música pero para que podamos hacer bien nuestro trabajo primero hay que sacar del corazón esas circunstancias de frustración que viven en nosotros. esos momentos tristes y amargos que muchas veces nos amargan la existencia. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar encontramos a personas que viven anclados en el pasado y para ellos los tiempos pasados siempre fueron mejores que hoy. Allá en Guatemala hubo hace muchos años un presidente un dictador y la gente ahora que ve la criminalidad tanto ladrón dice ay como añoramos los tiempos del general Ubico porque en los tiempos del general Ubico usted dejaba la puerta abierta y el policía llegaba y tocaba y decía señor por favor cierre su puerta porque se pueden entrar los ladrones y dice y ahora llega el policía y ese es el que se entra a la casa y se roban las cosas como añoramos mucha gente añora el pasado pero es que ya no tienes el pasado solo tienes el presente ahora que tenemos un santo más dos santos más el papa Juan XXIII el papa Juan Pablo II yo recuerdo mucho cuando susan